Bueno, después del debate tuvimos varias repercusiones, estuve viendo mucha gente como muy, muy fanatizados, muy tratando de llevar su ideología a ver quién ganó el debate, cuando claramente el debate fue un circo, el debate fue un circo, ninguno ganó, si vamos a hablar de ganar, como de proponer propuestas, proponer, proponer propuestas, ahí me salió medio redundante, pero ninguno pudo proponer algo, ninguno la rompió, y a ver, si bien lo dijimos el otro día, dentro del circo que fue el debate, Villaruel y Rossi me parecieron que fueron los que mejor plantados salieron, a nivel imagen, a nivel comunicación, a nivel chicana, a nivel más o menos pilotearla de las piedrazos que te tiraron y demás, me parece que más allá de que entre Villaruel y Rossi creo que tuvieron los ganadores, ninguno fue una participación descoyante, a ver, Villaruel fue bastante menos sólida de lo que se suponía, en la parte que más que nada que ella tenía que hablar, que era de seguridad y demás, no tiró ninguna propuesta, más que nada obviamente se la pasó defendiéndose de los ataques, pero también ella no puede hacerse la... yo ahora lo vamos a escuchar en una entrevista que le hizo Feynman, en donde ella dice que sintió mucha agresión, mucho llevado a lo personal, pero a ver Villaruel, vos y Milley llevaron esta contienda a lo personal, lo están haciendo personal contra la casta política y contra cada uno de los políticos, ustedes lo empezaron haciendo personal y está bien también, porque estos políticos son de cuarta y nos llevaron hasta donde estamos hoy, pero no podés decir que lo hacen personal cuando vos empezaste el debate diciendo entre estos cuatro tipos tienen 80 años en el gobierno, nunca hicieron un carajo, son unos muertos, y después te quejas porque te hablan de tu viejo que era milico y que viviste también del Estado, y después hay muchos que me decían no, bueno, pero no es lo mismo ser político que ser un militar, héroe de Malvinas, que está dando un servicio y demás, está bien, es lo que te parece a vos, otro te puede decir los milicos en este país que no tienen hipótesis de conflicto, están ahí boludeando, se ganan la guita a hacer un carajo, y encima tratan de esclavo a todos los conscriptos y los bardean y los boludean y cada tanto tenés un muerto, también te pueden decir en eso, para decirte que los militares no son mejores que los políticos, entonces me parece que tampoco te podés poner en víctima o a decir, viste que, porque en esa, Rosy, en la chicana, estuvo bien lo que te dijo, pero flaca vos, o sea, sos hija de militares, nunca tuviste un laburo, viviste del Estado igual que el resto, no te digo que vayas a laburar en los cinco años, pero te la puedes tirar esa chicana, porque es tan grande como decirte vos siempre viviste el Estado, siempre fuiste un muerto y no sé qué, y nunca hiciste nada, y a lo mejor el tipo sí hizo algo, viste, pero es lo mismo, entonces me parece que de ahí no va la discusión por ahí, y me parece que ni Villarreal ni Milley se pueden poner en, ay, qué agresivo porque fue el debate, cuando ellos vienen teniendo una campaña agresiva y directa contra toda esta gente de hace mucho tiempo, entonces no te podés como esconder en esa. Si bien es cierto que fue una gran mediocridad el debate, el boludo del caño, todos fueron tirándole temas de los militares, de Videla, de esto y demás, que, a ver, son preguntas que le podés hacer, porque hay mucha gente que tiene una duda en eso. Ahora, la mina creo que en esas preguntas, que eran las más duras que le podías hacer, salió bastante bien parada, te dio una explicación que obviamente, si no le crees no le vas a creer, pero una persona que está más o menos indecisa, te dice, bueno, la mina estaba escribiendo un libro, habló con Montonero, habló con los milicos, está bien, es hija de militar, obviamente que va a tener una ideología, pero tampoco te está diciendo que vuelva a la bota, entonces alguno capaz que se va a quedar tranquilo, porque te dice, bueno, por lo menos la mina se va de seguridad, estábamos en un momento complicado, yo la voto, te dicen, y está bien, también. El tema es que me parece que, como hablamos hoy con un amigo, estos debates, más que para un circo y para un show, y para que todos recortemos clips, y dependiendo de quién te gusta, lo dejes ganar o no, porque había gente que hasta, vi tweets que decían que Petri había ganado el debate, Petri, boludo, Petri, Buzz Lightyear, ahí el muñeco ese de torta, que no paraba de mirar la cámara y hablar como si estuviese solo, y que nunca entendió nada, y que hablaba a dos kilómetros por hora, y totalmente una incoherencia atrás de la otra, te decía, nosotros somos respetuosos, la democracia, y qué sé yo, y después te decía, hay que desaparecer al kirchnerismo, es como que tiene, cambiemos, tiene un argumento tan contradictorio, por un lado te dice que son los defensores de la república, que son los defensores de la democracia, que ellos son los grandes estadistas y grandes republicanos, qué sé yo, y en la siguiente frase te dice, hay que hacer desaparecer al kirchnerismo, el kirchnerismo es lo peor que le pasó a la Argentina, flaco, el kirchnerismo es un partido político, hay gente que lo vota, o sea que tiene una representatividad social, electoral, entonces no puede decir, hay que hacer desaparecer al kirchnerismo, porque es lo mismo que decir, hay que hacer desaparecer a toda esa gente que vota al kirchnerismo, es ridículo hermano, estoy harto.